Hola amigos yo soy Fer Zavala y hoy les traigo un nuevo video para el canal El día de hoy venimos con una novedad super interesante para los teléfonos de Xiaomi Y es que se ha añadido algo nuevo que solamente estaba en las versiones chinas Así que si quieres saber de qué se trata y si está disponible en tu teléfono No te voy a esperar más e iniciamos rápidamente con este video E iniciamos rápidamente con este video Y lo que vamos a ver ahora que está sucediendo en los teléfonos de Xiaomi es bastante interesante Ya que esta función solo existía en los teléfonos de Xiaomi en la versión china Pero ha llegado ya a la versión global y lo voy a poner a prueba aquí con el Xiaomi 12T Pro Voy a hacer la prueba con este pero tranquilos que aquí hay uno de versión Lite y aquí hay uno de versión Redmi Note Así que qué es lo que vamos a hacer ahora, qué es lo novedoso que aparece en los teléfonos de Xiaomi Y es que con la captura de pantalla ahora nos permite agregar automáticamente un marco Y les voy a hacer la prueba aquí, hago una captura de pantalla, ingreso a la captura Y qué es lo que ven de nuevo por aquí, es esto de por aquí arriba ya, creo que se dieron cuenta Dice añadir marco de teléfono, como lo pueden ver está completamente en español Eso significa que es una versión global y si tú utilizas tu teléfono en inglés te va a aparecer en inglés, portugués, italiano, alemán, etc. Porque ya está la versión global Y qué pasa si es que nosotros hacemos tap en esta parte, como ustedes se dieron cuenta, le añade un marco de teléfono a nuestra captura de pantalla Y por lo que dicen es un marco de acuerdo al modelo de teléfono que nosotros tenemos No sé cuán cierto sea esto, vamos a poner la prueba en los otros teléfonos, pero así es como se vería ahora nuestra captura de pantalla Sin marco, creo que con marco se ve mucho mejor, ¿verdad? Y con el marco de nuestro teléfono, se ve espectacular y así nosotros lo podemos guardar Y realmente se guarda, y es que si nosotros vamos a la galería Como podemos poder ver aquí en las capturas de pantalla, ya se ve con el marco Así es como se vería la captura de pantalla en PNG Se podría ver bastante bien y hace la forma de un teléfono Fersabala, a mí no me aparece eso en mi teléfono de Xiaomi Hago la captura de pantalla, ingreso y no me aparece la parte de arriba ¿Cuándo me va a llegar? Pues va a depender mucho de Xiaomi el cuándo llegue a tu teléfono Sin embargo, recuerda que estás aquí en Fersabala Y siempre hago lo posible para que tú también lo tengas desde ya Y es que vamos a hacer la prueba ahora con este teléfono de Xiaomi, el Xiaomi 13 Lite Y vamos a ver si es que ya te permite tener Si tú te das cuenta, cuando yo hago la captura de pantalla aquí y voy No me aparece en la parte superior el añadir el marco como en este otro teléfono Te das cuenta, aquí me aparece eliminar el marco y añadir el marco Sin embargo, ya tengo la actualización de la aplicación de captura de pantalla Para que puedas tener desde ya el marco Así que lo que vamos a hacer es ir al link que les voy a dejar aquí abajo en la descripción Link directo si es que dejas tu comentario Sin embargo, si es que no veo comentarios, pues vamos a añadir un acortador Ya que YouTube no va a recomendar el video Y por ende no va a crecer el video Entonces tengo que buscar otra manera de generar ingresos De momento les voy a dejar link directo Así que si les va a aparecer algo así Que va a decir Fersabala.screenshot Solamente hacen tap allí Y listo Les va a aparecer esto Descargar de todos modos Recuerden que Xiaomi tiene convenio con Abbas Así que no se preocupen Este archivo es solo 3 MB Va a descargar súper rápido Y como pueden ver, ya descargó Le voy a hacer tap en abrir Y me va a decir que se tiene que actualizar Le doy tap en actualizar Y se instaló Como ustedes pueden ver No me sale tap en abrir Porque esto es tipo un plugin Entonces no voy a poder abrirlo Solamente salgo Ahora vamos a ver si es que realmente se añade o no Yo tampoco lo he probado antes en este teléfono Así que vamos por aquí Y como pueden ver Ahora ya me aparece el añadir marco del teléfono Y vamos a hacer la prueba Si es que realmente se añade el modelo Y ustedes pueden ver que sí Es el modelo de celular Si ustedes se dan cuenta Aquí solo me aparece una cámara Y aquí este teléfono efectivamente tiene dos cámaras Y no tiene marcos prácticamente a los costados Y así es como me aparece Mientras que este sí tiene marcos más grandes Este no tiene casi marcos al costados Solo aparece con las justas El volumen arriba, volumen abajo Y encendido y apagado tal cual aquí Como ustedes pueden ver Se ve bastante bien Y está funcionando perfectamente Ahora la pregunta es ¿Funciona en la serie Redmi Note? Y ahora vamos a hacer la prueba En este Redmi Note 12 Pro Plus 5G Así que voy a descargar el archivo Descargar es posible dañar Recuerden que le damos tap En siguiente Descargue el archivo Va a descargar bastante rápido Pero recuerden que depende De su conexión de internet Y aquí desafortunadamente No he podido instalarlo Luego lo voy a corregir Y les estaré subiendo Una nueva actualización En el siguiente video Aquí en el Redmi Note 11 Pro Versión 5G Ya lo instalé Y sin embargo No me permite añadir esta función Como ustedes pueden ver No me aparece la opción De eliminar marco Eso significa que En los teléfonos Redmi Note 10 Hacia abajo Tampoco se van a poder Instalar De todas maneras Si gustas Puedes hacer la prueba Instalándolo Y dejarme en los comentarios Si es que te funcionó Esto no depende de mi chicos Recuerden que depende Netamente de Xiaomi Yo les estoy trayendo En que teléfonos Está funcionando Y en que otros no Y si sale alguna función De como instalarlo Recuerda que lo vas a tener Aquí en Fersabala Y si te gustó este video No olvides darle manito arriba Suscríbete en el botoncito De aquí de abajo O por aquí al costado Activa la campanita Para que YouTube te avise Cuando está listo El próximo video Y ver si en tu teléfono Ya está funcionando Esta nueva opción Para los celulares de Xiaomi Conmigo hasta la próxima Recuerda Yo soy Fersabala Chao chao